De la parte céntrica de nuestra ciudad, esta jardinera tenía un problema de fuga de agua potable. Pero sin embargo, después de un informe a través de este medio de comunicación, le prestaron la respectiva atención, ahora ya está resuelto. Menos agua, menos humedad y así mismo también se le ha brindado la respectiva atención a quienes forman parte de la actividad comercial en este sector. Ustedes han sido la parte perjudicada por esa fuga de agua. ¿Han resuelto el problema o no? Sí, señor, sí, el día de ayer han venido y ya han arreglado la tubería que estaba rota. ¿Acá? Sí, ya gracias a Dios, sí, ya se está tranquilo, ya no está resumiendo agua, ya podemos trabajar normalmente. ¿Con absoluta normalidad? Sí, estaba un poco desconcertado con todo eso porque hacía mucha agua, mucho lodo. Ahora sí, ya estamos bien. ¿Resuelto el problema de la fuga de agua? Ahora se ha ido, el alcalde ha hecho arreglar. ¿Ya le hicieron arreglar? Sí. Muy bien. ¿Algo más que tenga que arreglar? Nada, que no más siga trabajando y se lo vale nada más. Bueno, usted estaba botándose el agua, desperdiciándose, que es un servicio vital para la humanidad. Y bueno, ahora ya ayer viven los maestros que estaban arreglando eso del agua. Y ahorita ya se lo ve arregladito ya el sistema de agua. Perfecto.